Bueno, ya. Vamos a ver cómo es la clasificación y cuáles son las causas, ¿no? Tenemos las causas de la tos. Puede ser, por ejemplo, asma, enfermedades pulmonares intersticiales como la fibrosis pulmonar, insuficiencia cardíaca. También puede haber un compromiso a nivel cardíaco, infecciones virales, ¿no? Y bueno, este según el carácter, ¿no? Puede haber que haya alguna expectoración al momento de hacer la tos, botar algún tipo de secreción y de acuerdo también de cómo se compone esta secreción podemos ir hallando la patología, ¿no? Vamos a ver aquí, por ejemplo, si tenemos un color purulento, ¿no? Color verde, amarillento, que botamos junto con esta tos, sobre todo es en las mañanas, se acompaña de fiebre, podría ser un absceso pulmonar, ¿no? O alguna infección de los senos paranasales, de los bronquios o pulmones, ¿no? Si es mal olor, muy relacionado con lo que son las infecciones por los anaerobios, ¿no? Si es, por ejemplo, matutino, denso, no viscoso, por ejemplo, tenemos también lo que vendría a ser si es una tos tipo que bota esta expectoración vómica en las mañanas, ¿no? Que es de color blanquecina, que salen como juelas, podría ser también relacionado con lo que es la hidatidosis pulmonar, que ya lo vamos a ver más adelante. Aquí lo importante es aprender los tipos de tos, el tiempo de instalación, la frecuencia que se puede presentar, por ejemplo, a veces nocturno, no estacional, en personas que pueden tener algún tipo de alergias o asmas que estas a veces se exacerban, por ejemplo, con el polen, con las diferentes estaciones, ¿no? La intensidad y las características, ¿no? Y la forma y duración. Si son menos de tres semanas, puede ser agudo, una tracheobronquitis, algo infeccioso o viral. De tres a ocho semanas ya vendría a ser, por ejemplo, subagudo como una tuberculosis o una neoplasia. Y de más de ocho semanas ya podríamos estar hablando de un proceso crónico, ¿no? Como una bronquitis crónica o una bronquiectasia. Ya vamos a ver cuáles son estas clasificaciones y a qué se refiere. Tenemos acá la crónica no productiva, por ejemplo, cuando hablamos de un tumor endobronquial, una compresión extrínseca, una insuficiencia cardíaca y una seca y persistente es una tos originada en las vías superiores. Ahora, la productiva se puede ir acompañando, como les dije, de esputo a estas secreciones. Nosotros, por ejemplo, si tenemos este esputo rosado, espumoso, podríamos estar hablando que es un edema pulmonar, ¿no? Si es algo amarillento, verdoso, podríamos estar hablando que es sobre todo matutino, se acompaña con fiebre. Y cuando yo le saco una plaquita a mi paciente, una radiografía de tórax, veo que hay como un absceso, como una cavitación. Entonces, yo podría estar refiriéndome que es un absceso pulmonar, ¿no? Infeccioso, bronquiectasia de igual forma o una neumonía, ¿no? Cuando se acompaña de más de fiebre y en el examen clínico vamos a hallar también cierto tipo de semiología. Cuando estamos hablando que es gelatinoso, gerrumbroso, una neumonía, también, no se olviden, gerrumbroso, característico de neumonía, porque a veces preguntan en los pasitos, te ponen paciente con tos que presenta una espectoración gerrumbrosa. Tú al toque marcas neumonía, tu primera alternativa y la única. Puede ser también con filamentos asma, aunque los pacientes con asma, sobre todo su tos, se relaciona mucho con que está expuesto a diferentes alergenos, ¿no? Entonces, ahí se puede desarrollar toda esa crisis asmática, ¿no? Si se encontró, se expuso, por ejemplo, a lo que es el polen, a lo que es el polvo, etcétera, ¿no? Y la sanguinolenta característica de un paciente con tuberculosis, neumotisis, cáncer o también bronquiectasia, ¿no? Puede haber también otros síntomas relacionados, como la dificultad para expectorar el asma, el olor, que a veces es un dolor bastante desagradable, que eso puede ser característico en pacientes que tengan, sobre todo si tienen fiebre, como les digo, y una cavitación en la radiografía tórax, característico de un absceso pulmonar. Y bueno, la presentación por las mañanas, cuando el paciente ni bien se levanta, tose y bota toda esta secreción, como mucopurulenta, abundante, bronquiectasis, ¿no? Si es todo el día, puede ser un proceso activo persistente, como una neumonía. Y si es nocturna, como les mencioné, puede ser característico este asma bronquial. ¿Cuáles son los factores desencadenantes? Entonces, lo más importante, la exposición a sustancias irritantes. El polen, el polvo, y que el paciente empiece a tener tos, empiece a tener como que esta sensación de que se le va la voz, como algo que le está faciando la garganta. Y si ha encontrado expuesto, es muy característico que pueda ser asma. ¿Listo? Entonces, no se olviden de, si tienen alguna pregunta, déjenla por el chat, porque vamos a empezar con espectoración. A ver, ¿qué están hablando en el grupo? Veo que están enviando un montón de preguntas. Ok, la grabación pasada la voy a pasar hoy día. Ya siempre queda grabada, ustedes pueden entrar al mismo link y ahí está grabada, pero si no la encuentran, las voy a pasar hoy día. Este, cuestionario de ingreso. Lo que enviamos son los pretests y lo voy a volver a enviar. A ver, a ver si alguien se ha puesto a grabar. Listo, tengo 27, 23 personas en la reunión, entonces tiene que ser 23 personas en el. En el pretesto. Ya, listo chicos. Bueno, vamos a continuar. Ya, entonces, ahora sí vamos a ver un poco sobre lo que es la espectoración. Entonces, vamos a ver acá que esta espectoración, como les dije, es muy importante. Cuando ustedes le digan al paciente, por ejemplo, el paciente viene y dice, doctor, yo tengo tos. Y además de eso, voto como un esputo, no una secreción media amarillenta, verdosa. Y aparte, tengo otros síntomas. Tú ya tienes que ir viendo cuál es el posible diagnóstico clínico, ¿no? Entonces, la espectoración es muy útil para el valor clínico diagnóstico, porque nos orienta un poco a saber de qué patología estamos hablando. Espectoración o exputo, ¿no? Es lo mismo. La cantidad, por ejemplo, tenemos pacientes que su esputo es tipo sanguinolento. Entonces, esto puede ser leve o persistente, posible cáncer broncogénico, masiva. Puede ser tuberculosis, algún infarto pulmonar, ¿no? Que puede estar causando. Es importante también preguntarle al paciente cuáles son los factores desencadenantes o agravantes, ¿no? Después de náuseas, vómitos, ¿no? Tociendo, puede ser de origen traqueal, blonqueal o pulmonar, ¿no? Y tenemos que hay muchas variedades clínicas de la espectoración, ¿no? Puede ser serosa, mucosa, purulenta, mucopurulenta, achocolatada, ¿no? Sanguinolenta, como vemos aquí algunas, mucoso, mucopurulento, purulento, ¿no? ¿No? Etcétera. Medio verdoso, amarillento. Ya. Entonces, ¿cuándo vamos a considerar que una hemoptisis es potencialmente mortal? Cuando el paciente ha espectorado más de 150 mililitros de sangre en un periodo de 24 horas o ha sangrado una taza más de 100 mililitros por hora, ¿ya? Entonces, ahí ya nos debemos ir preocupando porque el paciente podría entrar a un posible shock hipovolémico, que es lo que habíamos hablado la clase pasada, ¿no? Ya. Este, vamos a ver las laringias. A veces se puede acompañar de dolor, ¿no? Disfonías. Puede deberse a tuberculosis, várices, tumores, ¿no? Puede haber también algún sagrado en la tráquea o en los bronquios que pueden relacionarse con lo que son procesos inflamatorios como cáncer, tumores, bronquiectasias, algunos cuerpos extraños que hayan infiltrado. Y causen esta irritabilidad y produzcan este sangrado. Ahora, es importante diferenciar cuando yo tengo estos dos conceptos clínicos, la hemoptisis y la hematemesis. La hemoptisis es una especturación hemática, ya es una sangre roja espumosa. Puede ser una enfermedad tanto del aparato cardiovascular o del aparato pulmonar, ¿no? Es una reacción alcalina. En cambio, la hematemesis es un signo que es característico del tracto vasointesinal. Es un vómito hemático, ¿no? Puede ser esta una sangre digestiva, una enfermedad, perdón, digestiva o hepática. Por ejemplo, en varices gastroesofágicas y la reacción ácida. Entonces, es importante que tengan estos conceptos bien en claro para que no se equivoquen cuando les pongan un caso clínico. Bueno, entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que tiene bronquitis crónica, esta espectoración puede ser escasa, sobre todo mucopurulenta, ¿no? En la bronquiectasia es abundante, ya es blanquecina, de olor yeso mojado o a veces también puede ser putrias. Son sobre todo matutinas y el paciente bota una gran cantidad. Quiere decir que si de un vasito casi llena la mitad porque es bastante la cantidad que bota de este esputo en las bronquiectasias, ¿no? En las neumonías también hemos visto que es característico el esputo jarrumbroso, ¿no? En el absceso es también de una manera abundante, pero este esputo es fétido, maloliente, medio verdoso, amarillento. El paciente viene con fiebre. Y cuando yo le pido, por ejemplo, una placa de pulmón, voy a encontrar como una cavitación, ¿no? Es una cavitación que es el sobreinfectado. A eso se le denominamos lo que es un absceso pulmonar, ¿no? Cuando tenemos un quiste gatírico, clásica pregunta, la vómica. La espectoración que se produce en el quiste gatírico se llama vómica, ¿no? Esta es una también expulsión brusca, es una gran cantidad, hasta puede llegar a acondicionar al paciente de asfixia, ¿no? Y lo que vamos a tener acá es esta espectoración blanquecina. Y se van a ver restos del quiste gatírico, que se le llama como hoyejos de uvas, ¿no? Si nos damos cuenta de esta manera. Entonces, cuando el paciente viene y te manifiesta eso, yo boto una gran cantidad de esputo a las mañanas, soy ganadero, no crío ovejas, tengo perros. Y aparte también en mi esputo siento que algo se me está saliendo así como si fueran unas hoyejas de uvas, entonces es característico del quiste gatírico, ¿no? De la hidatidosis pulmonar. El edema agudo de pulmón es, esta espectoración es característica de un color rosado, ¿no? Y también vamos a tener los tumores malignos, ¿no? Que es una sangre mezclada con boco, puede ser un poco abundante, a veces un poco escasa, dependiendo, sobre todo en el cáncer pulmonar. Listo. Entonces, hablando todos esos conceptos de lo que vendría a ser espectoración tos, vamos ahora a ver sobre lo que es la cianosis, disnia y la acropagia. Ahora, vamos a empezar participando por el chat, entonces, ¿qué es la disnia? A ver, los leo por el chat, ¿qué es la disnia? ¿Qué entienden por disnia? Eso lo han visto en fisiopatología. Ya es un tipo de dificultad respiratoria, dificultad para respirar, ¿no? El paciente te dice, no puedo respirar bien. Muy bien, excelente. Entonces, vamos a empezar acá con la disnia, que es una sensación subjetiva de falta de aire. Subjetiva porque si mi paciente viene y te dice, siento que me falta el aire, tú no lo vas a poder decir si es verdad o mentira. Es algo subjetivo del paciente. Ya. Vamos a ver acá, en estos conceptos, que tienen que ver mucho con la frecuencia respiratoria, ¿no? Taquipnia, no se olviden, una frecuencia respiratoria por más de 18. Vadipnia es un aumento en la amplitud o profundidad de la respiración. Y pepnia es un aumento en la frecuencia y la profundidad de la respiración. Y la hipopnia, ¿no? Cuando es una disminución tanto en la frecuencia y la profundidad, ¿no? Estos son algunos conceptos que tienen que tener claro. Entonces, vamos a ver cuáles son los factores que pueden provocar esta disnia. Esta disnia puede ser, por ejemplo, cuando, puede ser de origen muscular, de origen extra respiratorios, que no tienen nada que ver con el pulmón, que mi pulmón está íntegro. Pero pueden, por ejemplo, haber otras patologías como los músculos, para hacer una adecuada respiración, pierden fuerza. Hay deformidades en la jaula torácica, por ejemplo, pacientes con obesidad, ¿no? También pueden tener esta disnia, esta falta de aire, ¿no? Procesos artríticos. Entonces, disnia no solo va a significar que tengas un problema a nivel pulmonar. Pueden haber otros eventos extra respiratorios que te pueden estar produciendo esta falta de aire. Y, bueno, los factores respiratorios, ¿no? Trastornos en la difusión. Por ejemplo, yo tengo acá mi membrana alveolocapilar. Y recordemos siempre que todo este oxígeno, ¿no? Y este, el CO2 tiene que salir, el oxígeno tiene que entrar. Entonces, si mi membrana, por ejemplo, está con algún tipo de fibrosis, entonces no se va a poder difundir adecuadamente estos gases, ¿no? Rigidez en el parénquima pulmonar, alteraciones en la ventilación y perfusión. Tenemos aquí nuestro pulmón, que en la parte superior sobre todo llega a la ventilación. Y en la parte inferior sobre todo llega a la perfusión, la sangre, ¿no? Eso tiene que estar en una relación que es igual a 0.8. Entonces, cuando hay una alteración de esto, también puede producir este estadismo. Obstrucción de las vías respiratorias, ¿no? Y procesos también pulmonares restrictivos, ¿no? Cuando mi pulmón se empieza a fibrosar, no se puede llegar a expandir correctamente por una posible fibrosis pulmonar. Entonces, no se olviden que hay causas respiratorias y también extra, extrapulmonares, ¿no? Que pueden producir esta distancia. Ya, según la clasificación vamos a ver sus diversas causas. Estas pueden ser respiratorias como primarias. Primarias cuando es un problema netamente a nivel pulmonar, ¿no? Por ejemplo, un niño que estuvo jugando con una canica y se la comió. Entonces, va a haber alguna obstrucción en las vías aéreas. Va a empezar a tener este niño, lo que son, este esteridor, ¿no? Que es característico en las personas que tienen algún tipo de obstrucción. Tenemos aquí enfermedades intersticiales, alveolares del pulmón. Un paciente que, por ejemplo, fue minero, toda su vida estuvo expuesto a estos químicos. Y bueno, su pulmón se empezó a fibrosar, ¿no? Una fibrosis pulmonar. Neumonías, ¿no? En un paciente, por ejemplo, la neumonía clásica ya se ha presentado con neumonía, ¿no? Ese paciente, aparte, tiene fiebre, escalofríos, un poco de tos. No se olviden, espectoración gerrumbrosa. Y las artelectasias, ¿no? Las artelectasias son que este colapso alveolar. Las secundarias ya vamos a ver, por ejemplo, cuando sea una tromboembole del pulmón, derrame pleural, ¿no? La causa más frecuente en jóvenes aquí en el Perú es lo que vendría a ser tuberculosis, ¿no? Ya vamos a ir abriéndolo más adelante. Y las cardíacas, por ejemplo, el estenosis mitral, pericarditis constructiva. Esto ya tiene que ver un poco más con la parte cardiovascular, como su mismo nombre lo hice, pero esto ya lo vamos a ver cuando toquemos el segmento de CAR. ¿Ya? Lo más importante es las primarias, que vamos a tocarlas hoy día. Bueno, tenemos la disnia por hiperventilación, ¿no? Esto es cuando hay una mayor demanda ventilatoria por un estímulo exagerado en el centro respiratorio. Quiere decir que mi paciente empieza a tener una taquipri, ¿no? Empieza a respirar con una frecuencia mayor a 18 respiraciones por minuto. Si empieza a sobreexigir, claro ejemplo, cuando nosotros hacemos ejercicio, cuando, por ejemplo, la altura, ¿no? Cuando estamos en una asiosis metabólica, ¿ya? O simple y llanamente por una anemia, ¿no? Ansiedad, etcétera. Y, bueno, la disnia por la disminución de la capacidad vital característico en los pacientes que tienen algún compromiso, ¿no? Que no puede llenarse adecuadamente ese pulmón porque se encuentra fibrosado. Un claro ejemplo es la fibrosis pulmonar. Según el criterio clínico, vamos a ver acá la disnia de esfuerzo. No puede ser, por ejemplo, en el ejercicio. Disnia en el reposo permanente. Que puede ser, por ejemplo, la ortopnia, trepopnia, pladipnia. Que esos son los tipos de disnias que están acá y son importantes que ustedes lo tengan en cuenta. Por ejemplo, si nosotros tenemos una ortopnia, es una disnia cuando el paciente se encuentra en decúbito supino. Como les mencioné, la ortopnia es característico de lo que es la insuficiencia cardíaca congestiva. Luego tenemos otro que vendría a ser la trepopnia, que es una disnia en decúbito lateral. La tipnia, que es una disnia que aparece en vipestación. Y la vedopnia es una disnia cuando el paciente se inclina hacia adelante. Entonces, nosotros, cuando el paciente viene y te dice que tiene una dificultad para respirar, este síntoma subjetivo, falta de aire, tenemos que preguntar el tiempo. ¿No? El tiempo. ¿Desde cuándo empezó esto? Si es presenta años, es crónico, probablemente estamos hablando de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Si es algo súbito, por ejemplo, un paciente que estaba jugando fútbol y le cayó un pelotazo en el pulmón y empezó a presentar disnia súbita. Esto es muy característico en personas con neumotórax, ¿no? O en personas que tienen asma y se encontraron expuestos a algún irritante, como por ejemplo polen, diferentes alergenos, ¿no? Polvo, etc. Y bueno, el tromboembolismo pulmonar es aquellas personas que estaban tomando anticonceptivos orales, ¿no? Tenían algún factor de riesgo también como obesidad. Y bueno, un día se encontraron sentados, estaban mucho tiempo, se pararon y empezaron a presentar esta forma súbita. En unas, cuando es progresivo, progresando en el tiempo, característico bronquitis, rame pleural, ¿no? Y bueno, la constante de todas formas y que es bastante crónica es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Cuando nos regresamos con la respiración, como les dije, un niño que estaba jugando con sus canicas y de casualidad la puso en la boca y se produjo una obstrucción de las vías altas, esto puede ser al inspirar, tiene que ver mucho con la inspiración. Y esto se va a presentar un sonido característico que es el estridor. Y cuando vemos que la disnea se asocia con el botar el aire, que es característico también de síndromes obstructivos, un síndrome obstructivo muy importante, irreversible, es el asma. Porque recuerden que el irreversible es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Hay algunos que también aparecen con el ejercicio, como el EPOC, en reposo, como el asma, el neumotórax, lo que es el embolismo agudo pulmonar. Y bueno, se acrecienta con el decúbito, ¿no? No olvidemos que la ortopnia es característico de insuficiencia cardíaca congestiva, pero eso lo vamos a ver más que todo en cardio, ¿no? ¿Y cuáles son los síntomas acompañantes? Si es dolor torácico, por ejemplo, y tiene factores de riesgo para producirse esta trombosis, este embolio, y viajarás el pulmón, muy probable que sea el tromboembolismo pulmonar, ¿no? Neumonías o algún infarto. Si presenta asidilante, sobre todo en asma, fiebre, espectoración gerrumbrosa, no se olviden, neumonía. Y bueno, de acuerdo a la coloración, también, por ejemplo, si es amarillo o verdoso, es muy probable que sea alguna infección bacterial. Esto se lo dejo para que lo lean, pero acá se dividen en cuatro escalas funcionales, de acuerdo a cómo se encuentra el paciente de la disnia. Por ejemplo, hay pacientes que ya tienen un grado 4, son aquellos pacientes que ya no pueden realizar sus actividades diarias, como vestirse o empiezan a caminar pocos metros y empiezan a tener esa sensación de falta de aire, ¿no? Esta disnia. Y bueno, la cianosis, la conocemos cianosis como esta coloración azulada de la piel y las mucosas, que esto puede ser un aumento de la hemoglobina reducida. Tenemos dos tipos de cianosis, lo que es la cianosis central y la cianosis periférica, ¿no? Vamos a ver acá que la cianosis central es generalizada. Yo voy a ver a mi paciente, por decirlo así, azul. Tengo que, por ejemplo, le digo que abra la boca y voy a encontrar que está azul la lengua, los labios, la mucosa, las regiones malares, conjuntivales, etcétera, ¿no? Algunas causas de cianosis central pueden ser, por ejemplo, la bronquitis crónica, algún neumotórax grave, una dificultad severa en la respiración del adulto, ¿no? Y bueno, acá tenemos, por ejemplo, que es la... Diferentes procesos se van a producir esta cianosis central. Como le digo, una dificultad en la relación ventilación-perfusión o no está llegando adecuadamente lo que vendría a ser oxígeno o no está llegando adecuadamente sangre, porque recuerden que siempre hay esta relación, ¿no? Ventilación-perfusión. Cuando no hay una buena difusión de oxígeno, ya sea porque mi membrana alveolocapilar se encuentra llena de lo... Bueno, fibrosada, ¿no? No pasa adecuadamente el oxígeno. O procesos algunos cardiovasculares, ¿no? Es caliente, no se olviden, clásico, porque a veces esa es la principal diferencia también con la cianosis periférica. Y se acompaña de lo que es poliglobulia y acropaquia, ¿no? Acropaquia son estos dedos en palillos de tambor. Y bueno, la cianosis periférica, vamos a ver acá que es localizada, sobre todo en pies, manos, en los dedos, no afecta a las mucosas. Por eso yo cuando veo un paciente cianótico de dos manos, ¿no? Tengo que pedirle al paciente que abra la boca, ¿no? Para ver si se encuentra también la lengua, los labios, etc. Y esta es fría, no se olviden, principal diferencia. Acá tenemos estas dos diferencias, muy importante. Y no se acompaña con otros síntomas, ¿no? Y esta puede ser por una entrega excesiva de oxígeno a nivel tisolar. Algunas causas pueden ser, por ejemplo, exposición al frío. A veces cuando tenemos estas temperaturas tan bruscas, nuestros pies, nuestros dedos de pies, de manos, se ponen azules. Una trombosis venosa profunda, alteraciones en hemoglobina, shock cardiogénico, etc. Aquí, por ejemplo, esto es un clásico ejemplo de cianosis periférica, ¿no? Y vamos a ver aquí, la cianosis periférica puede ser también generalizada o localizada. Y hay cianosis mixta que presenta ambas, ¿no? La periférica y también la central. Y bueno, esto, ¿cómo se llama? ¿Qué es esto de acá? ¿Cómo se llama este signo característico? El de acá, los leo por el chat. Este signo de los dedos que estamos viendo. Dedos de tambor, muy bien. Dedos en palillo de tambor, etc. Tenemos acá lo que son las acropaquias. No son este como que engrosamiento. Tienen muchos nombres. Tienen que aprendérselos porque a veces les pueden preguntar cualquiera de estos. Clubbing, hipocratismo digital, uñas en vidro de reloj, dedos en palillo de tambor. Y son característicos sobre todo de patologías crónicas. No solo depende del sistema pulmonar. También se pueden ver, por ejemplo, en cirrosis, ya sea un síndrome de agafibrosis pulmonar, cardiopatías. O sea, hay múltiples causas, pero sobre todo se ven patologías crónicas. Y esto es un crecimiento sobre todo en las partes distales de los dedos, en las manos. También se puede observar en los pies. Y esta proliferación de tejido conectivo entre la matriz de la uña y la falange distal. Vemos aquí cómo se forman estos ángulos, que se llama lo que es el ángulo de lo uno, cuyo valor normal es de 160, que es del perfil unguial. Y luego tenemos el ángulo hiponiquial, que su valor normal es de 180, que es la unión interpalangica distal. Listo. Vamos a continuar con lo que es el dolor torácico. Les digo que si tienen alguna pregunta o duda hasta aquí, pueden dejarla por el chat y al final lo respondemos. Listo. Esta parte acá es un poquito más fácil. Vamos a hablar sobre el dolor torácico. También lo tocan en esa parte del sistema respiratorio. Porque vamos a tener que diferenciar entre los diversos dolores torácicos. No todo dolor torácico es infarto, por si acaso. Si viene alguien y te dice, doctor, me duele el pecho, tú no vas a decir, ah, es infarto. Hay múltiples causas. Tenemos, por ejemplo, la irradiación. Si se irradia ya sea al hombro, puede ser una isquemia miocárdica, una pericarditis. Si es un dolor también retroexternal. Si puede también en el epigastrio. Isquemia miocárdica, dolor pericardio, dolor esofágico, etc. Hay múltiples causas. Tenemos que hay causas vasculares, neurales, musculoesqueléticas, que a veces se confunde mucho. La costocondritis, cardíacas, pulmonares y hasta emocionales nos pueden producir este dolor. Entonces, vamos a ver acá cuál es el patrón clínico coronario. Entonces, el dolor torácico producido por la isquemia miocárdica, que es denominado el infarto a miocardio, es un dolor opresivo en la región precordial que se irradia hacia el hombro izquierdo y es característico también como una plancha caliente. Este es un dolor visceral que dura entre 2 a 15 minutos, las anginas, que le podemos administrar al paciente una nitroglicerina sublingual y le pasa. Y si dura más de 30 minutos, ya es catalogado como el síndrome coronario agudo. Estas son las diferencias sobre todo. Aquí tenemos cuáles son los factores que alivian y cuáles son los factores también asociados. El paciente va a venir sudoroso, con náuseas, disney, esta dificultad respiratoria. Le pedimos un electrocardiograma y vamos a encontrar todas estas características, pero lo más importante también es la elevación de enzimas cardíacas. Lo que deben resaltar de acá es las diferencias. Angina estable, menor a 30 minutos, más de 30 minutos, un síndrome coronario, un infarto. Este dolor es de tipo visceral, retroesternal, precordial, opresivo, como plancha caliente, que se irradia hacia la mandíbula y hacia el hombro. Aquí son las características que se pueden presentar en el electrocardiograma, que esto lo vamos a ver sobre todo en cardio. Y cuáles son los biomarcadores, ¿no? El más sensible, el más específico, la troponina, ¿ya? Sobre todo la C. Bueno, el patrón clínico pericárdico también es otro tipo de dolor torácico, ¿ya? Este también va a ser precordial, retroesternal, se va a empezar a irradiar a lo que es el cuello, la espalda, pero este dolor pericárdico es sincrónico con los latidos cardíacos, ¿no? O sea, va al mismo tiempo que los latidos. Lo que vamos a tener acá es que este paciente va a tener que tener una posición característica para que no sienta tanto este dolor, ¿no? Es la posición, como lo habíamos visto, no sé si recuerdan en la primera clase, como plegaria, ¿no? Como si pareciera que el paciente está alabando y el paciente se pone en esa posición para poder calmar un poco el dolor, ¿no? Este, vamos a ver acá, agrava con la tos, no se olviden, inspiración profunda, aumenta con el decubitoso pino, rotación de tórax y elevación de brazos y estos son los síntomas asociados, ¿no? También le vamos a pedir acá un electrocardiograma para poder ver las diferencias. Ya. El patrón de disociación aórtica aguda, de igual forma, este también es otro tipo de horror retroexternal, pero va a la parte anterior del tórax. Empieza también a engañar al cuello, espalda, abdomen, en la región lumbar. Es un dolor bastante severo, ¿no? Y esto se va a desencadenar sobre todo cuando hay un aumento de la presión arterial. Entonces, incrementa mi presión arterial y se desencadena, ¿no? ¿Cuáles son los factores que alivian? Obviamente, lo que a veces desencadena va a ser también que yo baje esto, lo va a aliviar, ¿no? Entonces, yo normalizo mi presión arterial y el paciente va a estar normal. También podemos sacar lo que es una radiografía de tórax, ¿no? O también un electrocardiograma, ¿ya? Este no se modifica con la respiración. Otro punto importante, porque ya habíamos visto que el dolor pericárdico sí se modifica, sobre todo con la inspiración. Y tenemos aquí otro patrón, que es el patrón clínico tromboembolismo pulmonar. Este se da sobre todo en la región torácica lateral. Empieza a irradiarse, ¿no? Al cuello, espalda, abdó, este, perdón. Se empieza a irradiar al cuello, al hombro, es súbito, ¿no? Se desencadena, este, todo, respiración. ¿Y cuáles son los síntomas asociados? Disnia. Pero como les mencioné, esta disnia en el tromboembolismo pulmonar es de manera súbita. También se va a presentar tos, hemoptisis, hipotensión, taquipnia. Como vemos acá, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Disnia súbita. No se olviden, taquipnia, taquicardia, dolor torácico. Y también hay otros síntomas relacionados como la hemoptisis, ¿no? Listo. El patrón clínico pleural, este sí lo vamos a ver sobre todo en unas diapositivas más, que esté sobre todo localizado en la punta de costado, ¿no? El tórax es pulsante, se agrava de igual forma con la inspiración profunda, ¿no? Por eso el paciente va a venir y te va a decir, cada vez que yo respiro, me duele más en la punta de costado de mi tórax, ¿no? Eso es característico. Recuerden, se agrava con la tos y la inspiración profunda. Los síntomas también van a ser tos, disnia, ¿no? O según la causa que lo esté produciendo, ¿no? Ya sea posible derrame pleural. El patrón clínico esofágico es sobre todo dolor, como tipo quemazón, en pacientes que están consumiendo alcohol, picantes, ¿no? Aines, ¿no? Estos alimentos ácidos. Y, bueno, los alimentos que lo van a aliviar son sobre todo los antiáceos, ¿no? Y el dolor osteomuscular. A veces mucho, sobre todo, esto es característico en mujeres jóvenes, vienen a la consulta porque piensan que tienen algún problema como un infarto de miocardio. Y lo característico en estas mujeres jóvenes es que tienen ese dolor tipo costocondral, ¿no? Es pulsante en algunos casos. Y sobre todo, la localización va a ser en la pared torácica de los cartílagos articulares. Sobre todo en esta parte de acá, ¿no? En esta parte de acá. Por eso, a veces, se puede confundir con un infarto. Porque es tipo pulsante. Entonces, la paciente viene, te dice, me duele acá, siento que me estoy infartando. Porque a mí me han dicho que cuando me duele el pecho, tengo eso. Y tú ves que es una paciente joven, aproximadamente 30 años, mujer. Es muy probable que sea una costocondritis, ¿ya? Le pides un electrocardiograma y enzimas cardíacas, todo te va a salir negativo. Entonces, característico costocondritis. Y lo menciono porque ha sido pregunta de examen. Ya. Y bueno, también hay otro patrón que puede ser el neurológico, ¿no? Ya sea neuralgias por herpes zóster, ¿no? Que puede también haber un compromiso en las raíces y causar lo que vendría a ser este dolor torácico, como vemos aquí. Neuritis, neuralgias, ¿no? Radiculalgias cuando hay agravantes como la atracción de la columna. Y bueno, el patrón clínico psicógeno a veces se ve que los pacientes viven un evento fuerte, ¿no? Y empiezan a producir este dolor que no tiene una causa aparente, como lo habíamos visto en la clase pasada, clase pasada en los tipos de dolor, ¿no? Si causa aparentes y otros síntomas asociados, por ejemplo, empiezan a sentir hiperventilación o incremento a esta frecuencia respiratoria, taquipnia, mareos, palpitaciones, ¿no? Entonces, aquí vemos cuáles son los algoritmos del dolor torácico. Puede ser pulmonar, coronario, pericárdico, esofágico, ¿no? Vemos múltiples causas. Ya. Listo. Continuamos. Ya. Vamos a dar acá cinco minutos porque vamos a ver hasta la diapo 45, entonces ya estamos por la mitad casi. Entonces, vamos a dar este cinco minutos y regresamos para continuar estos temas que faltan. Sí. Si el dolor torácico está por más de 30 minutos, sí es muy probable que sea infarto de miocardio. Pero igual, de todas formas, se le pide como rutina un electrocardiograma y las enzimas miocárdicas, ¿no? La más sensible, no te olvides, la troponina C. Ya. Listo, chicos. Entonces, vamos a dar cinco minutos y continuamos con esto. Gracias. 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 Gracias, chicos. Listo, chicos. Vamos a continuar, por favor, para saber si todos ya regresaron de su mini descanso. levanten las manos ya Diego muy bien, ya a ver, ¿quiénes faltan? falta Augusto, Cristian Elida, Geraldine Isabel, Itati Luis Melanina Jelly, Sheila William, ya, muy bien, listo ya está la mayoría, entonces ahora sí, vamos a continuar entonces, lo que vamos a ver ahora es el examen físico, pero el examen físico pulmonar, ya cada segmento se va a repartir en su examen físico que ustedes aprovechen que están yendo a los hospitales para poder evaluar a los pacientes porque cuando sean internos les van a hacer evaluar todo cardiovascular, neurológico, todo entonces tienen que aprender adecuadamente a evaluar entonces, en el examen físico, por ejemplo vemos esta paciente acá, lo que nos vamos a fijar ahorita sobre todo es en el aparato respiratorio ya, el resto lo vamos a ir viendo trayecto, ¿no? pero es regular estado general regular estado de hidratación regular estado de nutrición ¿no? vemos que está con un con apoyo de oxígeno ¿no? y lo que nos va a llamar la atención es el respiratorio ¿no? vemos acá el murmullo vesicular disminuido pasa en envases a predominio del hemitórax derecho ya, listo entonces vamos vamos a empezar con lo que vendría a ser la inspección entonces como habíamos visto el examen clínico tiene una serie de pasos entonces vamos a empezar con la inspección que es observar a nuestro paciente ¿no? entonces para poder observarlo a veces lo vemos con dificultad respiratoria o este mismo paciente nos comunica esta falta de aire entonces yo tengo que ir clasificando ¿qué tipo de disnia es? ¿ya? este cuadrito es muy didáctico para que ustedes recuerden los tipos de disnia miramos el tórax adecuadamente ¿no? miramos vemos también cómo se encuentra por ejemplo a veces hay una cifoescoliosis ¿no? un tórax en embudo un tórax en quilla que a veces puede también causar a la larga algún problema ver cómo se encuentran los genotipos ¿no? las caras características por ejemplo si tenemos un bronquítico crónico que es el característico azul agotagado ¿no? este paciente cianótico ¿no? este que tiene una tos crónica como les mencioné tres meses y dos años ¿no? y el enfisema que es el soplado rosado ¿no? que es característico de pacientes delgados ¿no? que se encuentran con esta fascia característica rosada aquí se los dejo los dos para que ustedes le olean y vean las diferencias porque estos son los dos fenotipos del EPOC ¿ya? del EPOC que bueno la causa principalmente del EPOC es ser fumador crónico importante ver el índice de masa corporal ¿no? puede ser un paciente desnutrido un paciente con sobrepeso obesidad que como les mencioné a veces esta disnea tiene causas extra pulmonares que una de estas puede ser la obesidad ¿no? y bueno ya pasando a la otra parte de lo que vendría a ser el examen clínico vamos con la palpación ya en la palpación nosotros también este tenemos que ver contar cuántas respiraciones el paciente hace en un minuto es importante que nosotros lo hagamos sin decir al paciente porque a veces si tú le dices voy a contar cuántas respiraciones hace involuntariamente el paciente trata de como que cambiar esa respiración ese ritmo ¿no? entonces puede a veces salir más a veces puede salir menos ¿no? entonces lo que vamos a hacer es simple y llanamente pararnos a su lado de la cama pongo ahí mi cronómetro un minuto y veo como el tórax se va inflando ¿no? veo como se va inflando 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 entonces ahí ya en un minuto veo cuántas respiraciones tiene si está aumentada por ejemplo puede ser por una ansiedad dolor ¿no? anemia o si está disminuida por alguna hipotermia aumento de CO2 o el paciente puede estar intoxicado los patrones respiratorios este vamos a verlos que tienen diferentes curvas ¿no? y también es importante que ustedes aprendan porque les pueden poner una imagen en el examen entonces las más importantes taquipnia vemos aquí como hay este incremento de la frecuencia respiratoria bradipnia disminución apnea está así ausencia de la respiración tenemos esta respiración de chain stroke que son periodos rápidos un periodo de apnea y otra vez periodos rápidos ¿no? de kuzmaul donde hay mayor profundidad y rapidez ¿no? característico de la de la acidosis metabólica y bio también son periodos más rápidos y profundos de lo normal con respiraciones pero que son iguales ¿no? vienen a ser iguales y también hay estas pausas de apneas ¿no? entonces son importantes que lo aprendan y luego vamos tocando las vibraciones vocales ¿no? le vamos pidiendo al paciente por ejemplo vamos viendo todos estos puntos este la simetría ¿no? preguntarle si tiene algún punto doloroso también es importante y le pimos al paciente que repita 33 ¿no? 33 33 y yo voy colocando como está acá en la imagen voy colocando mi mano por toda esta parte del tórax ir evaluando las vibraciones vocales ¿no? estas vibraciones ya estas vibraciones de la laringe y la columna de aire tráqueo bronquial se empieza a propagar sobre la pared torácica ese es el concepto de las vibraciones vocales no es una vibración de la laringe y la columna de aire tráqueo bronquial que se propaga por la pared torácica por eso yo lo siento cuando empiezo a palpar en el tórax yo lo siento entonces hay características de las vibraciones vocales que me pueden dar diagnósticos ya cuando yo tengo una vibración vocal aumentada esto es característico en una neumonía que se consolidó ¿no? esa neumonía fue progresando en el tiempo y se llegó a consolidar entonces aquí veo cómo se produce esta consolidación y en estos casos yo tengo mi vibración vocal aumentada es la causa más común y que probablemente la que más te pregunte ¿no? y las vibraciones vocales disminuidas son cuando hay una ausencia de aire hay una interposición algo está pasando que no está adecuadamente bien la pared y el paréntema por eso yo no siento estas vibraciones y puede haber esta disminución también de la elasticidad pulmonar ¿qué causas vemos? por ejemplo un derrame pleural en un neumotórax como vemos en este derrame pleural va a estar interpuesto aquí no por agua no por aire algo está interponiendo esto que no deja adecuadamente pasar las vibraciones vocales entonces aquí se van a encontrar disminuidas o por algún colapso por ejemplo por una telectasia no vemos aquí listo ya entonces aumento las vibraciones vocales no se olviden neumonía pero sobre todo neumonía de la etapa consolidativa atelectasia pero no se olviden atelectasia compresiva ya vamos a ir viendo esos términos ya y también puede haber tumores congestión pulmonar pero la disminución de vibraciones vocales es algo que está obstruyendo y que produjo este colapso colapso alveolar atelectasia es colapso alveolar ¿no? derrame pleural ¿no? hay algo que está interponiendo que es este líquido deumotórax y un emfisema aquí vemos como también tenemos que evaluar que hay una adecuada expansión torácica empiezo a evaluar a mi paciente con las manos en el tórax le digo respire tome aire bote aire y voy viéndose una adecuada flexación ¿no? una adecuada expansión torácica ¿no? y en algunos casos también se puede evaluar lo que es la palpación tracheal ya la percusión como lo habíamos visto en las primeras clases es simple y llanamente dígito digital no hacer pequeños toquecitos en toda la parte torácica de igual forma todos estos puntos cuando nosotros teníamos aire ¿cuál era el sonido característico? la sonoridad o resonancia está normal si yo tengo que por ejemplo hay una neumonía y este aire se va reemplazando con otro material entonces va a ser una matidez ¿no? si hay también este líquido de igual forma matidez pero si yo tengo un neumotórax donde hay un incremento del aire esto se va a llamar hipersonoridad ¿no? aire a presión timpanismo hipertimpanismo cuando hay un incremento aquí vamos a ver por ejemplo algunos que son acá incremento de aire en los pulmones resonancia no acá también puede haber aire pleural en una cabida de igual forma vemos aquí ¿no? este disminución de aire en los pulmones como por ejemplo una consolidación que es la etapa final de la neumonía disminución de la resonancia esto va a ser una matidez ¿no? y si hay algún tipo de líquido también como por ejemplo un derrame pleural también es matidez ¿no? luego después de esto aquí está aquí está para que ustedes lo lean igual les voy a pasar estas diapositivas ¿no? matidez tenemos neumonía tenemos este derrame pleural ¿no? timpanismo neumotórax bula gigante ¿no? etcétera esto es casi lo mismo exactamente ¿ya? así que no se preocupen auscultación es lo que voy a hacer con mi estetoscopio y yo tengo que escuchar el ruido bronquial y el murmullo vesicular también pueden haber otros ruidos que se pueden interponer que me dan diagnóstico como por ejemplo pueden ser ruidos tipo crepitaciones roncus sibilancias frotes algunos soplos ¿no? como el anfórico que es del quiste iratídico ¿no? el soplo pleurítico y la resonancia vocal como lo habíamos visto les recomiendo que revisen la primera clase cuál era la transmisión de la voz ¿no? egofonía pectoriloquia pectoriloquia ya soplo pleurítico característico en derrame pleural ¿no? este vamos a ver lo que es roncus bronquitis crónica crepitaciones neumonía sibilancias asma ¿ya? y la transmisión de la voz ¿no? acá tenemos la que es normal aumento broncofonía pectoriloquia pectoriloquia afona egofonía y disminución o abolición de la voz ¿ya? entonces aquí vamos a ver por ejemplo cómo se encuentra la auscultación ¿no? tenemos aquí lo que vendría a ser la respiración ruidosa en caso de que haya alguna obstrucción esto de acá para que lo tengan más claro les voy a pasar un video donde se escucha todo cómo debe escucharse adecuadamente los crepitantes los roncus los estridores etcétera ¿no? pero no se olviden soplo tubárico característico de neumonía ¿ya? disminución o abolición de la voz neumotórax derrame pleural egofonía derrame pleural ¿ya? respiración ruidosa obstrucción por ejemplo que se denomina estridor este sonido característico y bueno los ruidos agregados ¿no? como por ejemplo roncus y milancias no se olviden que estridor o cornaje es característico de obstrucción ¿ya? de alguna obstrucción obstrucción por algún objeto extrae ¿no? y los ruidos discontinuos tenemos crepitaciones neumonía no se olviden aquí está ¿no? crepitaciones neumonía estridor o cornaje obstrucción de la vía aérea roncus o sibilancia sibilancia sobre todo en asma roncus en bronquitis crónica crepitaciones en neumonía y acá tenemos la transmisión de la voz ¿no? la broncofonía es una auscultación de la voz comprensible yo le digo al paciente que repita 33 y voy auscultando en todo el tórax y veo que se escucha adecuadamente ¿no? eso es una broncofonía la pectoriloquia es similar a la broncofonía pero la voz se ausculta ya con total nitido se escucha clarísimo ¿ya? en la broncofonía es comprensible pero en la pectoriloquia es totalmente clara la pectoriloquia áfona es esta cuando le digo al paciente que repita 33 y escucha 33 33 o sea bien susurrado y la egofonía es cuando yo le pido al paciente que repita 33 y lo escucho con mi cetoscopio con la voz caprín entrecortada de esta manera 33 33 o sea se escucha de esta manera listo ya vamos con lo que son los síndromes bronquiales ya todo esto sé que en el examen clínico es un poco difícil comprenderlo ya pero tengo un excel que se los voy a pasar terminando la clase donde está como que resumido algunas patologías y qué se debe encontrar en el examen clínico ya para que no sea tan confuso es como una guía que ustedes pueden utilizar en sus exámenes porque la primera semana les van a poner casos clínicos ya vamos con lo que vendría a ser este los síndromes bronquiales ya tenemos lo que son los síndromes obstructivos ya principal concepto ya para no tener tanto definiciones y esto ya principal concepto del síndrome obstructivo yo tengo que normalmente mi respiración se compone de inspiro aire y boto ya pero en el problema en un síndrome obstructivo yo voy a inspirar correctamente el aire pero voy a tener un problema al botar el aire entonces en el síndrome obstructivo hay un problema en la expiración para botar adecuadamente el aire ya ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? pues depende ¿no? acá tenemos los tirajes que es el acceso de los músculos respiratorios accesorios porque como hay un problema en que yo bote el aire mis músculos se van a sobrecargar y empiezan a llamar como por decirlo así a llamar a los accesorios para que me ayuden a botar ese aire hay un atrapamiento aéreo porque el aire no puede salir puede ser una tos seca o escasamente productiva disnea ¿no? y bueno este acá tenemos ¿no? por ejemplo este atrapamiento aire ¿qué es esta lucidez? es importante hacer una adecuada anapnesis muchos pacientes empiezan a decir que les silba el pecho que lo sienten apretado ¿no? característico de un síndrome obstructivo también en la auscultación puede haber sibilancias o roncos ahora es importante ver dónde se encuentra la obstrucción si es en la vía alta como les dije puede ser porque este paciente empezó a jugar con esas canicas era un paciente pediátrico etcétera y empieza a tener lo que es imposibilidad para hablar esta asfixia tirajes no poca expansión pulmonar y un sonido característico que es el cornaje o estridor característico de obstrucción de vía respiratoria alta no se olviden estridor y cornaje luego tenemos lo que es la vía aérea central esto puede ser por la tráquea endotorácica y aquí están los múltiples síntomas y bueno la vía periférica no puede ser disnea tiraje roncos y sibilancias aquí vemos cómo se produce la división un poco más de anatomía para que recuerden la vía aérea central y la vía aérea periférica pero no es tan importante que lo que lo memoricen ya vamos a ver cuáles son los principales diagnósticos diferenciales en la obstrucción como les dije puede haber una obstrucción laringea no que es característico el cornaje o estridor como ven acá es súper característico bueno el asma bronquial característico vamos a tener que es las sibilancias no hay ciertas cositas que te ponen en los casos clínicos que te ayudan a diferenciar asma sibilanzas y bueno el enfisema pulmonar que es en simples palabras un fenotipo del EPOC que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica tenemos aquí no vamos a tener la hiperinsuflación no vamos a tener también lo que vendría hacia la disnia también característico ya obstrucción de las vías áreas superiores como les mencioné la disnia no en el examen físico hay este uso de los músculos accesorios y el cornaje o el estridor no ya el asma bronquial es otro tipo de enfermedad es otro tipo de enfermedad obstructiva no es otro tipo de síndrome obstructivo ahora cuál es la principal diferencia entre asma bronquial y enfermedad pulmonar obstructiva crónica las dos son obstructivas las dos tienen un problema en potar el aire en la expiración la diferencia es que el asma bronquial es de tipo reversible yo le doy un bronco dilatador y está bien el paciente pero la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es irreversible ya esa es la principal diferencia irreversible recordemos que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica tiene dos fenotipos la bronquitis crónica que les mencioné que es todos y espectoración tres meses cada año durante dos años consecutivos apréndanse esto porque fue pregunta de examen y yo les hice el ciclo pasado en un cajut y la mayoría falló ya no se olviden y el emfisema pulmonar que es este agrandamiento anormal porque se se destruyen estos septos alveolares ¿no? y empieza a ver como esta destrucción de sus paredes la causa más frecuente es el tabaquismo pero también por ejemplo pueden haber causas que son genéticas como el déficit en la alfa 1 antidicina el asma bronquial denominado hiper reactividad bronquial va a tener puede tener estas crisis cuando está expuesto a alergenos como polen polvo y lo más característico disnias y velantes o presión de pecho también se usan los músculos accesorios ¿no? aquí vamos a ver cuál es el examen físico si es emfisema pero les recomiendo sobre todo que lean este cuadro de acá que nos da las diferencias exactas entre los dos fenotipos de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que es el emfisema y el bronquítico crónico soplado rosado y agotado azul ¿no? en el emfisema el adis es el síntoma predominante vamos a ver que el tórax es en tonel ¿ya? este vamos a ver que hay lo que son ya roncus y sibilancias no se olviden bronquitis crónica común la disnia aquí es tardía o interminente pero la tos es característico en un paciente con bronquitis crónica a diferencia del emfisematoso que casi no lo tiene esas son las principales características ah bueno y obviamente que la cianosis ya la cianosis ¿dónde creen que esté presente? ¿no? obviamente en el agotado azul y la poliglobulia también pueden hacer este fenómeno este bronquitis crónica también se puede acompañar de un fenómeno futuro cardiovascular ¿no? que eso se denomina corpulmonae listo tenemos otro tipo de síndrome ya vimos los síndromes obstructivos ahora vamos a ver también los síndromes infecciosos característico la neumonía ¿no? la neumonía puede ser nitis faringitis que esto vamos a ver que se presenta fiebre sudoración secreciones no se olviden cuando hacemos el examen físico crépitos crepitaciones ¿no? y puede haber también una bronquitis crónica reagudizada o sea que el paciente tenía este este fenotipo pero se reagudizó no se expuso a un a un microorganismo y le produjo todo este síndrome infeccioso ¿no? las bronquiectasias son estas dilataciones anómalas de los bronquios como les mencioné sobre todo el paciente va a tener esta esta espectoración en las mañanas ¿no? que es purulenta es diario sobre todo de presentación en las mañanas que es abundante que es como un color tipo yeso ¿no? y aquí se les dejo para que lo lean todo el resumen ¿no? síndrome de condensación que es la última parte de la neumonía vamos a ver que la inspección va a estar normal o la expansión pulmonar va a estar levemente disminuida las vibraciones vocales están aumentadas ¿no? en la percusión vamos a tener mitidez y en la auscultación la respiración soplante soplo tubárico o las crepitaciones lo que hemos hablado también la obstrucción bronquial difusa vamos a ver que sobre todo se va a encontrar en el asma sibilantes y en la bronquitis crónica roncus y si es una obstrucción en la vía aérea superior no se olviden estridor o cornaje vamos a ver si alguien ha escrito algo para el chat ya está bien a gusto no hay problema ya listo vamos a ver acá para terminar ya los síndromes obstructivos mixtos ya entonces vamos a recordar un poco lo que es la fisiopatología ya ¿cuáles son las funciones pulmonares? como yo les dije tener una adecuada ventilación para que se produzca un adecuado intercambio vacioso ¿no? este intercambio está dado por la perfusión que llegue a esta sangre para que pueda ser oxigenada y la difusión que hay una correcta permeabilidad de la membrana alveolo capilar ¿no? entonces vamos a ver acá cuáles son los síndromes obstructivos y cómo vamos a poder diferenciarlos entonces los síndromes obstructivos restrictivos y mixtos ya cuando nosotros tenemos un síndrome obstructivo la capacidad vital forzada va a estar normal ¿ya? pero el volumen respiratorio forzado al primer segundo va a estar disminuido como yo les dije en un síndrome obstructivo el problema es en la expiración en que yo bote el aire entonces esto va a estar disminuido por lo tanto esta relación va a estar disminuida es clave para yo poder decir que este paciente tiene un síndrome obstructivo no de acuerdo a la la espirometría en el caso restrictivo la capacidad vital forzada va a estar disminuida que esto es muy característico pero el volumen respiratorio forzado al primer segundo puede estar normal o bajo por lo tanto si esto está bajo entonces cuando tengamos esta gradiente de Bf1 que es el volumen respiratorio forzado al primer segundo sobre capacidad vital forzada va a estar normal y en el mixto todo va a estar disminuido ahora ¿cómo sacamos estos parámetros con una espirometría? ¿no? le pedimos al paciente que trate de botar todo el aire en el primer segundo si está disminuido sobre todo característico en obstructivo ¿no? y bueno la capacidad vital forzada es todo como por decirlo así ese aire que llega esta capacidad vital está dada por la capacidad inspiratoria y también el volumen de reserva respiratorio ya si recordamos un poquito los volúmenes y capacidades de la espirometría recordamos que el volumen de reserva inspiratorio es todo lo que yo ingreso ¿no? de aire el volumen corriente es todo lo que ingresa y sale en cada respiración y el volumen de reserva respiratorio es este todo lo que se expira ¿no? todo lo que sale cuando sumamos esto vamos a tener las capacidades y finalmente vamos a tener lo que es la capacidad vital la capacidad vital que es este volumen de reserva inspiratorio más o sea todo lo que entra volumen corriente todo lo que sale y entra en cada respiración y el volumen de reserva respiratorio todo lo que llega a salir esta suma es la capacidad vital entonces va a estar sobre todo disminuida en el patrón restrictivo porque a diferencia del patrón obstructivo el patrón restrictivo es un problema en que entre el aire mientras que el obstructivo es un problema en que salga el aire ya esa es la principal diferencia y vamos a ver que también el test de difusión de monóxido de carbono le realizamos a los pacientes que tienen esta enfermedad restrictiva porque vamos a ver cómo está la integridad de nuestra membrana alveolo capilar como sabemos este monóxido es mucho más afín se une más a la sangre etcétera más afín que el oxígeno entonces si está este test de difusión de monóxido disminuido quiere decir que mi membrana alveolo capilar tiene algo que no lo deja pasar adecuadamente puede que esté fibrosada característico de una fibrosis pulmonar y si este test de difusión del monóxido está aumentado más de lo o sea está muy aumentado con valores muy grandes probablemente se vea que esta membrana alveolo capilar se encuentra llena de sangre entonces está uniéndose mucho más aquí vemos cuáles son los bueno esto ya lo vimos la patología del enfisema no se olviden acá estamos hablando un poco de lo que vendría a ser la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que es un síndrome obstructivo de qué tipo de tipo irreversible cuáles son las principales causas que el paciente haya fumado tenga un tabaquismo crónico que el paciente haya por ejemplo trabajado en industrias donde estaba expuesto a todos estos humos y vemos estas dos características que es el soplado rosado y el agotado azul aquí vemos cómo es que se produce el enfisema que es esta ruptura de septos en los alveolos y cómo sabemos que el EPOC es irreversible porque cuando nosotros administramos lo que vendría a ser un broncodilatador este no aumenta o sea su BF1 sobre la capacidad vital forzada queda en 0.70 entonces no aumenta por lo tanto luego esta broncodilatación se confirma que es un tipo de síndrome obstructivo irreversible a diferencia del asma que el asma bronquial cuando leamos un broncodilatador se aumenta aquí vemos por ejemplo no se olviden que esto es característico de las sibilancias disnia y es una hiperactividad bronquial tiene que ver mucho con las alergias con que el paciente se encuentre expuesto a diferentes agentes irritantes y la enfermedad restrictiva pulmonar la causa más frecuente es la fibrosis de qué tipo a veces es idiopático o sea no se sabe si la causa y como vimos este es un problema sobre todo la enfermedad restrictiva pulmonar es un problema en la inspiración en que llegue la cantidad de volumen adecuado a lo que vendría a ser el pulmón aquí vemos cuáles son las diferentes causas puede ser una enfermedad intrínseca que puede presentar lo que es hipocratismo digital como lo dijimos sobre todo en enfermedades crónicas en fibrosis pulmonar fenómeno de Reinaud que eso ya lo van a ver en el próximo ciclo vamos a ver crépitos bilaterales que son característicos de fibrosis pulmonar crépitos tipo velcro fibrosis pulmonar crépitos tipo velcro ya y bueno también hay otras enfermedades extrínsecas que van a impedir que este pulmón se extienda adecuadamente ya sea por problemas en los nervios no problemas en la musculatura aquí cuáles son los síntomas y cuáles son las clasificaciones de acuerdo a cómo se encuentra la capacidad vital forzada podemos decir que es leve moderada severa o muy severa y para terminar las enfermedades mixtas que tienen todo disminuido se encuentra el BF1 disminuido la capacidad vital forzada se encuentra disminuida y la gradiente entre ambos también se encuentra disminuida entonces ahí cuando se encuentra disminuida vamos a ver que es una enfermedad de tipo mixta que puede ser tuberculosis sarcoidosis neumoconiosis etcétera ya listo chicos nos vamos a quedar acá antes de que se vayan les voy a mostrar el excel ya un ratito voy a dejar de compartir y les voy a pasar el el post test ya ahorita si aprovechen hacerme cualquier pregunta por chat para poder yo respondernos ya hasta que coloco el excel cuando haremos la parte dos preguntan ya la parte dos se va a hacer el próximo domingo a las once ya igual este en esta semana van a recién llevar clases de esto ya lo llevaron a ver confirmen por el chat porque si quieren igual lo podemos adelantar no hay ningún problema ah es que les toman todo de frente ya ya les voy a pasar ahorita les voy a compartir para ver para que vean dónde lo pueden encontrar el excel porque de verdad es un excel que a mí cuando yo estaba llevando su curso que fue hace como dos años y medio creo este me sirvió bastante ya entran a esta página colocan este link se van acá ponen medicina 1 ponen este excel resumen de semiología ya vamos a esperar clicar listo aquí estamos acá tengo resumen didáctico de semiología respiratoria ya no sé si ya les habrán pasado lo que sea pero el ciclo pasado también les les di listo tengo acá todas las cosas todas las cosas que puede encontrar en diferentes patologías a ver vamos con a ver conquiste a ver con cuál vamos con lo que hemos visto hoy día neumonía ya neumonía tos presenta espectoración de qué tipo gerrumbrosa presenta fiebre presenta hemoptisis puede ser leve dificultad para respirar presenta dos cruces taquipnia presenta taquicarnia ya estos son síntomas algunos signos pero lo más importante que les van a poner esta semana es esto de acá ya que ustedes pueden ir repasando para su pasito que es esto ampliación disminuida vibraciones vocales estaban aumentadas recuerden cuando llegamos a la neumonía en una etapa avanzada va a ser la consolidación se va a encontrar aumentado en la percusión o sonoridad recordemos aquí no hay aire los alveolos están llenos de pus de este material infeccioso por lo tanto vamos a tener la matidez en la oscultación crépitos crepitantes característico y soplo tubárico cuando se lleva una fase consolidativa esto de acá ya es algo extra ya esto es algo extra si quieren ver ya la radiografía de tórax el procedimiento ya esto es algo extra pero lo más importante es esto de acá ya vamos a ver otro ejemplo a ver para que lo entiendan a ver hoy hemos visto epit ya epit vamos a ver epit que es enfermedad pulmonar intersticial difusa causa más frecuente fibrosis pulmonar no mi pulmón está lleno de este colágeno no ampliación disminuida recordemos que no puede entrar adecuadamente el aire disminuido lo ponemos acá disminuido vibraciones vocales disminuidas no no llega a pasar adecuadamente porque está lleno de este colágeno percusión o sonoría submatidez auscultación les dije crépitos de qué tipo para poder diferenciarlo de neumonía crépitos tipo velcro no se olviden crépitos tipo velcro ya y bueno eso es lo demás no acá tenemos derrame a ver derrame abolición del murmullo vesicular recordemos que el derrame pleural está lleno de agua ya y en la auscultación vamos a encontrar la egofonía ya neumotórax de igual forma abolición del murmullo vesicular porque ha habido incremento de aire pero que vamos a encontrar en la en la en la matidez perdón en la percusión vamos a encontrar hipertimpanismo ya entonces este excel creo que está bastante resumido para que si ustedes les dan un caso clínico y les pongan paciente que presenta tos con espectoración gerrumbrosa vibraciones vocales aumentadas en la percusión se encuentra matidez y en la auscultación crepitantes tú veas tu excel y digas ah esto es neumonía ya listo entonces este bueno vamos a terminar acá ya a ver que me dice en el chat o sea que nos enseñas hoy y desde lunes desde lunes les toman todos los temas pero tengo entendido que por ejemplo este respiratorio se divide en dos semanas pero de igual forma si quieren podemos adelantar las clases no hay ningún problema para que ustedes ya como que hagamos dos clases en dos días y luego ya vayamos avanzando para que les vaya súper bien en su pasito ya pero eso ya lo vamos a coordinar por chat de acuerdo a la disponibilidad de todos les envío una encuesta y ustedes la responden listo chicos entonces les voy a enviar el post por favor no se olviden de llenarlo porque eso cuenta como su asistencia ya listo chicos entonces nos estamos encontrando el próximo domingo y si adelantamos las clases ya lo vamos conversando por el chat general listo no se olviden que va a quedar ahorita la grabación guardada listo ya está ya está